Ahora podemos empezar episodio, no sé, de Pixelmon Adventure on Air. No, el 16. El 16. El 16. Episodio número 16 de Pixelmon Adventure on Air. Vamos a continuar donde lo dejamos. ¿Qué? ¿Dónde fue donde lo dejamos exactamente? No me acuerdo. No me acuerdo. No hay problema. No hay problema. A ver, os dije que probablemente en este episodio... Ah, lo dejamos en casa directamente. En este episodio o en el próximo, o en el próximo, iba a hacerlo de construir. He estado mirando ciertas cosas y creo que lo que es el plano ancestral de la casa no va tan bien. La música puede que esté un poco alta, ¿verdad? Voy a dejarlo un poco. Ahí. Vale, ahí os tengo para leeros a vosotros. El chat de Minecraft ya está activo. Que si no sabéis, los suscriptores de Twitch que están escribiendo ahora aparecen allí en el chat. Allí abajo. ¡Cómo acabas de ver, Hatsune Luffy! Gracias por utilizar Twitch Premium. Este gana lo has tomado la mejor decisión posible. Best decision ever. Poner unos frecogritos ahí para Hatsune Luffy. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Así que, amigos, hay que... Tengo que quitar, para empezar, todos los trucos estos que me habéis dicho. Están mal, están mal, están mal. No sé si están mal, pero hay que quitarlos. Hay que quitarlos. Y la casa la voy a tener que hacer un poco más grande. Lo malo es. Lo malo de todo es. Que, claro, ya he puesto aquellos cofres. Pero bueno, se puede hacer como una separación. Ya veremos. Ya veremos. Este es el episodio número 16. El siguiente al que está en YouTube actualmente. Estoy hablando de lo de la casa exactamente. De eso estoy hablando exactamente. Vamos a ver. Que la casa la voy a tener que hacer un poco más grande. Hacia allá. De tal manera que no voy a poder... No voy a poder hacer nada. Así que lo que vamos a hacer es un hacha lo primero. Eso lo primero. A ver, ¿dónde...? Aquí. Amatistas. Voy a hacer dos hachas. Dos hachas de amatista. Muy ricas ellas. Vale. Estas dos. Ahí, con estos dos palitos. Y la amatista. Ahora, con esto bien. Para talar aquí árboles. La cosa es... Apunté yo... ¿Os acordáis si apunté yo a una taiga o algo? Para ir realmente a por madera. Y no plant... No utilizar esta... Estos sablings. Espera que crezcan y todo el rollo. A mí me suena que sí. Ay, perdón. Gasto el hacha. Pensé que... Pensé que no lo tenía. Ahora miro y si no... Voy a talar un bosque entero. Vaya, me he quedado sin... ¿Por qué no lo he roto con esto? No sé. Ahí está. Ahora sí está roto. ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? Furia dragón. Vaya. La furia dragón... Claro, con los un poquito... Ahora miro los waypoints. Cuando acabe... Acabo de talar esto y miramos los waypoints. A ver qué tengo exactamente. La nueva película de Spider-Man... Sí, claro. Iré a verla. Sí, 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 sí. Hombre. Obviamente. No me... No me voy a quedar sin verla. Esto va así. Además, del último tráiler... A mí me flipó. La verdad que sí. Me encantó. A ver qué ha pasado aquí. Tío, déjenme en paz. Las hachas de matrizas son mejores que las de hierro. Son iguales. Son exactamente iguales. Exactamente iguales. Exactamente iguales. Son lo mismo que el hierro. Estoy plantando todos. Aleatoriamente y sin mirar. Hoy, hoy, hoy... No sé por qué. No sé si será porque es domingo. ¡Dios! No sé si será porque es domingo o qué. Pero estoy como medio... Medio dormido. No sé exactamente por qué. Por favor, ¿me podéis dejar de dar saplings? Os lo pido, por favor. Gracias. Ahora. Eh... Vamos a ir... Espérate. La comida. Yo tenía... Un momento. No me apetece ordenar eso. Esto, esto. No me apetece nada ordenar eso. Vámonos a... Eh... Atalar. Nos vamos a atalar. Waypoints. A ver. Taiga. Taiga, taiga, taiga. ¡Ese es! ¡Ese es! Hoy hay Juego de Tronos. Sí, hoy el penúltimo episodio de la serie. Fíjate tú. Fíjate tú que yo voy a ir a verlo. Obviamente. Eh... Lo vemos Dani y yo. Mi colega Dani lo vemos todos los... Todos los domingos. Así que iremos a su casa a verlo. Pero... No sé yo si voy a aguantar porque tengo sueño ahora mismo. Así que imagínate. Fíjate qué cosas. Pero vamos. Como siempre me pasará es llegar la noche y me convierto en un búho. Que no me importa el tiempo porque la noche me confunde. Estoy como Dini. ¿Tienes coche? No. No tengo coche. ¿Qué tendrá que ver el coche ahora? ¡Uy! ¡Cómo mola! ¡Executor! O sea... Tengo aquí las Pokéballs. Dime que tengo las Pokéballs. Tengo 29 Pokéballs. Claro que es que no he hecho las Ultras. Soy un poco imbécil. Sí, los episodios de... De Juego de Tronos son... A las 3. A las 3 publican el episodio. Que ya ves tú que gracias. Pero bueno. Me ha dado 5 golpes. Lástima que me quita una mierda. Y es que es llegar la noche y yo me activo. O sea, yo... Si tenía sueño durante el día, por la noche ya no. Por la noche es como... Estoy bien. Estoy perfecto. Vamos a... Yo que sé. Vamos a hacer algo. ¡Marcha! ¡Uy! Se ha liberado. ¡Uy! ¡Qué asco por dentro! Mira, se le ve la yemilla. A ver, Exeggutor. Que estás al 16. Tampoco te andes con mierdas, ¿eh? Uno. Dos. ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Venga, por favor, ¿eh? Me ha dormido a mí. Me acabo de dar cuenta. ¡Atrapado! Gracias, 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 gracias. ¡Gracias! Ah, gracias. No tengo aquí el PC. Mira qué de maderita que bien me viene. Me viene de lujo toda esta madera. Hombre, por lo menos... Iba a decir, por lo menos... Tres, cuatro stacks me vale. Ya tengo... Tengo casi cuatro. Me vale para empezar. ¡Joder! ¿De dónde has salido? ¿De dónde has salido? Si me tengo que cargar el bosque, me lo cargo. Sin ningún problema. Me ha dormido, ¿eh? Me ha dormido lo... Hombre, pues si me tienes que matar, mátame. No... No. Venga, guay. Gracias. Eh... Voy a poner a... A Fletchinder. A ver si ya evoluciona de una vez. En serio, no... El árbol no lo pillabas entero por uno. Ay, coño, si lo tengo aquí. Chof. No llego hasta ahí, pues nada. Pues se queda volando. Es que estos árboles grandes son... Son la hostia. Son la hostia. La esfera que tengo en el inventario. Lustresfera. No sé cuál es. Pico. No dejes madera por ahí, hombre. La madera es para acabar la casa. Lo que no sé es si la acabaré hoy. Por el rollo. De... De que está mal. De que está mal y me jode. ¿Esta es la... Esta es una esfera de palquia? No jodas. ¿Y de dónde la he sacado yo? Ah, para comentar ese ataque. ¿De dónde la saqué yo? Yo no me acuerdo. Venga. Un poco más. Y nos vamos. Madre mía, qué fantástico. Es que es tan cómodo talar árboles así. Que para qué hablar más. ¿Para qué hablar más? Vale, yo creo que ya. Ya está. Ahora. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué me han dado? Granizo. ¡Guau! Guau, 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 guau. Guau, guau, ¿ves? Guau, guau, ¿ves? Vale. Pues vámonos para la casa. A ver. La cosa de la casa que está mal. La cosa de que la casa está mal es que está rectangular entera. Y hay fallos ahí. Hay fallos ahí. Mmm, garrafales. Garrafales. Vais a ver para que veáis un poco. Esto. Que esta es la madera. Esto tendría que ir así. Para que dé una especie de... Que está un poquito redondeado, ¿sabéis? Y no lo hice. Así queda más redondeado, más guay. Más de todo. Más de todo. Ahí. Ahí. Vaya. Si yo quiero avanzar en la casa. Pero no me dejan tampoco, ¿eh? Parece un barco. Bueno, eso es la cosa un poco, ¿no? Que también parezca un poquito un barco. Esto sería así. Y ahora sí quedará mejor, claro. Lo malo, como digo, es que he puesto los cofres aquí. Y no puedo pasar hacia el otro lado. Lo que pasa es que, claro, estos están vacíos. Lo malo es que este no. Y este está en el medio, creo. Habría que quitar estos... O sea, estos seis. Y poner aquí cuatro. Esto hay que quitarlo para que esté en el suelo. ¿Por qué no hago con cristal tintado? No quiero cristal tintado. Por lo menos no de momento. ¿Veis lo que digo de la muralla que hay aquí? Intensísima. Ahí. Vamos a quitar esto. Y habría que quitar este también. Así. Y podría poner cofres... ¡Oh! ¡Oh! Poner mi sala de medallas aquí. Y poner mi sala de medallas aquí. Y ese sería el centro, ¿sí? Está bien. Madre mía. Es que de aquí, amigos. ¿De aquí? Pepitas de oro. ¡Pepitas de oro! ¡Ja, ja, ja! La cosa es... La zona de encantamientos ya está hecha. Está ahí. Y hay que cambiar aquellos cofres. Pero bueno, lo bueno es... Que los que me he os quitado estaban vacíos. Así que... Sería fantástico. Bueno, de momento voy a poner esto aquí. Ya que he traído... Tropecientos de madera... Vamos a avanzar un poquito más en la casa, claro. Ya que estamos... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, aquí hay que hacer lo mismo, obviamente. Aquí hay que quitar esto. Lo malo es... Que otra vez voy a tener que mover esto. Lo moveré otra vez... Como la misma... De la misma manera, obviamente. Necesito tierra. Sí, ya no se puede entrar de un salto en la casa. Ya hay que entrar por la puerta. Aunque a lo mejor hago alguna puerta aquí atrás. Eh... ¿Qué iba a coger yo ahora? ¿Qué he dicho que iba a hacer? Ah, tierra. Tierra, tierra. Sí, ya tenía tierra. A ver. Perfecto. Ahí. Aquí... No me acuerdo cuánto he puesto. ¿Tres? O sea, que hubiera cuatro aquí. Uno, dos, tres, cuatro. No, las deportivas nuevas no las voy a hacer porque se rompen. Paso, además no me vale de nada. Para ir un poco más rápido. ¿Por qué me atacas, querido Shackle? ¿No has aprendido la lección? Venga, hombre. Que te pires, tío. Mira la vida que se ha curado. Tío, que está al 13. Es un Fletchinder... Digo, es un Shackle al 13. Fletchinder. ¡Mátalo! Gracias. Toma, otros dos de estos. Tengo el inventario petado, tío. Tengo que colocarlo ya, pero ya, ya. Ahí está. Ah, bueno, aquí, claro, tiene esto. Que esto sí que lo puedo quitar. Este de aquí. Este pilar. Pero, 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 ¿para qué lo voy a quitar ahora mismo? De momento se queda así. El mod de ordenar los cofres lo tuve que quitar, daba problemas. ¿Vale? Ya hay paredes. Ya hay paredes, amigos. Sí, señor. Lo de los cofres, de verdad, no, eh. Lo de los cofres, no. Y hay que ya, hay que hacer, hay que ordenar esto. Fletchinder le quedan tres niveles, ¿eh? Me ha parecido ver un explode. ¿Ha parecido algo? No. Vamos a ver. Voy a, voy a ordenar, a ver. Esto y esto. Directamente, vallas. Vayas abajo. MT's a este lado. Ya está bien, ya está bien. Es que, ya está bien. No, no, no puede ser. Objetos que llevan los Pokémon. Ahí. Ya estoy hasta las narices, macho. A ver, voy a dejar la madera aquí un momento. ¿Huevos? A los huevos van aquí. ¡Uh! Puedo hacerlo de los pollos. Aquello que hacía yo de los pollos. Que no me acuerdo cómo se hacía, pero bueno. Todo será minero. Mirablo. Tronco, las antorchas. Cofres. Y marquitos. Vamos a ver. Vamos a ver que me estoy, me está llevando esto por el camino a la amargura. A ver. Las MT's. Dame las MT's. Esta, esta, esta. Esta. Disco de agua, ¿no? Vale, MT's solo tengo estas. Vale. Objetos que llevan los Pokémon. Esto, esto. Megapiedras para... Va a ser una sola. Gafas protectoras. Hueso grueso. Roca suave. Banda. Las tablas. Piedra dura. Medalla roca. No. Refleluz. Brazal. Roca calor. Disco agua. Polvo curación. Polvo curación, no. Gafas. Apa. Vaya. Garras afiladas. Eh... Cinta elegida. La mejora. Las tablas. Ah, había un MT aquí. Corto de furia. Pañuelo elegido. Cinto recio. Vale, no puedo llevar tanto. Ahí está. Vale, la MT por aquí. Voy a quedar otra vez. Todo esto va para aquí. Para este cofre. Ahí está. ¿Han quedado una MT? Es la que he puesto, ¿no? Tengo tres caramelos raros, me ha parecido ver. Tengo tres. ¿Podría evolucionar a Fletchinder ahora mismo? Lo hablemos. Lo hablaremos. A ver, las megapiedras. A ver, ¿qué he puesto aquí? Vallas, 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 vallas. Pilla todo lo que tenga que ver con las vallas. Que lo vamos a poner ahí. Ya está, ¿no? Vale, voy a pillar una valla aranja para ponerla en la puerta. Aquí. Digo, en la puerta, en el cofre. Y ahí yo, ¿qué he puesto? O sea, esto, ¿por qué? Esto no, esto va aquí. En el otro cofre, pues pondremos aquello, ¿sí? Bueno, las gemas. Sí, ahora lo hago, ahora lo hago. Esperaos un momento, que ordeno esto. A ver, herramienta, megapiedras, cristales, cartas, cuerpo de Porygon, la medalla, la leche, mumu, carta, fragmento de piedra, gema. Caramelo. Y esto. Vale, a ver cómo separo esto. Pongo en una las megapiedras. A ver, un momento. Mira, la medalla me la voy a llevar ya. La medalla me la llevo. Voy a tener que hacer un marquito, pero... Fue mi primera medalla. Y la vamos a poner ya. Ala. Mira qué guay. A ver, las cartas para venderlas ahora mismo, si es que no me interesa venderlas. A ver, herramientas... Es que megas, ¿cuántas hay? No lo sé. No sé cuántas megas hay. No sé. No sé cómo separarlos. Lo juro que no sé cómo separarlo. Unas 50. Vale, pues megas. El cofre este para megas entero. A ver, aquí. Una MT. Voy a poner corte furia. Aquí ponemos una tabla Terrax. Ahí está. Vale. Pues tengo que quitar estos cofres. Tenía que quitarlos. No sé si estos los puedo poner aquí. ¿Puedo? Puedo. Lo que no puedo es que... Tengo que quitar este también. Ahí. Me faltan trampas. A ver, un momento, un momento, un momento. Tengo que dejar aquí esto. ¿Por qué he tenido otra garrafilada aquí ahora? Cuarzo. El oro. El silicio. Todo esto. Diamantes. Unos barrotes de hierro. Silicio. Pilla más. A ver qué más va aquí. Lingote de aluminio. Glowstone. Zafiro. Lágrima de ghast. No, eso no debería ir ahí. La estrella del nether. No me acuerdo cuándo conseguí yo una estrella del nether, pero vale. Losas de piedra, en serio, guardé una cantidad de mierda en los cofres que no estaba ni bien. Ni bien visto. Ya está mejor. ¡Uy! ¡Qué gusto me he quedado! Cofre trampa. Mira. Y dejo esto y esto por ahí. Y ahora cojo los cofres trampa y pim, 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 pam. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Al fin! ¡Ha costado, bro! Ahora solo hay que meter cada cosa en su sitio. ¡Qué a gusto! ¡Qué a gusto, colega! A ver, vamos aquí a utilizar un... Un... Yo qué sé. Un... Un lingote de oro. Para poner aquí fuera. A ver, voy a poner aquí gemas. Vamos a poner una de estas ahí. A ver, esta va por aquí. La mega piedra. Voy a poner la diacincita esta, porque es la que más lejos la tengo ahí. Vale, ahora necesito hacer otro marquito, claro, porque acabo de quitar uno. No sé si tengo algo más para guardar aquí. No. Lágrimas de gas que deberían haber ido aquí directamente. ¡Ah, mira! Pero si tengo aquí más marquitos. Bueno, bueno. Tenía ahí marquitos de sobra. Eh... Piedra. Vale, y aquí van a ir herramientas y piedras para evolucionar. Y... Y curaciones. Todas estas cosas que no... Bueno, cartas a lo mejor no sé. No, cartas también sí. No creo que haga colección de cartas. No creo. Vale, y aquí... Voy a guardar eso de momento. ¡Hala! Entonces aquí debería poner algo. Voy a poner una carta. ¡Sí, señor! A ver, espérate un momento, que... Mira toda la mierda que tengo encima de los shulkers. ¡Joder! Tengo una cantidad de cosas que no sé qué hacer con ellas. De flipar, ¿eh? Pero de flipar, de flipar. Mira todos los cofres que tenía aquí. ¡Bah! No, esto no. No, ni esto tampoco. El cuarto sí. A ver, vayas. Aquí, aquí. Vale. Tengo otra caña vieja. Que de verdad no sé dónde saco yo las cañas viejas. Pero bueno. Adelante. Esto por ahí. Eso por ahí. Esto, esto, esto. ¿Vale? Por aquí va esto y esto. La pólvora va por aquí. Ya más o menos ya me voy... Me voy... Quedando con la copla. Cactus van ahí. Madera por aquí. No, esto no. Esto va aquí. La reston por aquí, por allá. Otra carta. Oro. Y esto. Y los diez cofres... ¿A dónde la madera? ¡Oh! ¡Dios! Vale, ahora me queda este. Joder. Voy a dejarme una espada ahí dentro. Lo demás lo saco. El PC. Una espada y una cama. Por si me pierdo en algún sitio, ya tengo de todo. Ahí. ¿Vale algún bloque más? No. Perfecto. Esto por ahí. Oro, carbón. La gema esta. ¿Dónde he puesto yo las gemas? Aquí. O tienen un cofre para ellos solos. Esto por ahí. Cuero va por aquí. Con esto. Y esto. Y esto. Y ya está. Bonguris. Maderita por ahí. A ver, este va por aquí. Este aquí. Y los demás. Aquí. Voy a pillar esto. ¡Oh, Dios! Ahora sí. Los cubos también van a ir ahí. Me quedo con uno. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, tío! ¡Ahora sí! Me he quedado en un augusto. ¡Uy! Se ha perdido el color. Se pierde el color. No. Bueno. Luego lo pongo. A ver. Ahora esto. ¡Hombre! Me había aparecido un Rayquaza. No. Hay culas. No. 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 Ahí está. ¡Solucionado! ¡Solucionado! ¡Oh! ¡Qué a gusto! Por cierto. Hay que poner dos motes. Hay que poner dos motes. Así que vamos a hacerlo. Vamos a poner dos motes. Claro que sí. Le voy a poner. Ya sabéis de los suscriptores que estén ahora en el chat. Son los que suelo poner. Así que mira. A Sier Bae. Ese va a ser el primero. A Sier Bae. Y el siguiente que es el Executor. Va a ser... Eh... Joder. ¿Cuál lo ponemos? Dios mío. Arnau. Venga, Arnau. Arnau. Ese va para ti. Ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Tranquilos que si estáis en el chat... Os tocará seguro. Ya os lo digo yo. Os tocará seguro. Vamos a dormir, yo creo. Qué bonito están mis territorios. Mis dominios. Mis dominios están... A tope. Voy a recoger aquí un poquito de... De Bonguris, ¿o qué? Vamos a recoger esto, claro que sí. Que hay que hacer... Hay que hacer... Os voy a hacerlas ahora mismo, eh. Ultras. Ultras, ultras, ultras. Slugu, Dash, achievements. En mis dominios todos son bienvenidos. Excepto... ¿Alguno que otro? ¡Todos! Bueno, hay alguno que no sería... No. No. No sería nadie bienvenido. Tome el culo todos. ¡Hala! Recogido lo que me interesa Porque esto a cocinar directamente O sea, directamente al horno Directamente al horno ¡Hala! ¡Que suenen las rotativas! ¿Tenemos por aquí más? Tengo aquí cocinado Uno aquí Tengo aquí, mira, 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 mira ¡Pum, pam, pum! ¿Y aquí ya hice algo o no? Hice discos de abajo Vale, vamos a hacer... Necesito negros, dime que se están haciendo ¡Bien ahí! Vamos a completar primero el stack ese Ahí está, ahí está Hay que llegar a que este stack Este a 64 Para quedarme más a gusto ¿Y de hierro voy? Solo tengo 18 de hierro ¿He gastado todo el otro hierro que tenía? Flipo, tío Flipo, flipo Bueno, tengo 64 Que es lo que nos vale, pero No sé No lo sé Venga Quedan 5 5 bonguris más Y ya está Ahora 3 Ni te acerques, Sackle ¡No! ¡Sackle! Quieto ahí Quieto ahí, Sackle Bueno, vamos a matarlo Que es que hay que subir Le subo un nivel Y le doy dos caramelos raros, ¿eh? Le subo esto Y Le evolucionamos ahora mismo Y evolucionamos Va, hoy va a tener de todo al final Ascuas Hay los botones, es verdad No los tengo preparados Joder, macho Lo de las vallas Y los shulker Y la mierda de todo Se me están acumulando Se me acumulan Ponte por ahí Vale, a ver La piedra No tengo Tengo Lo que pasa es que, claro Ahora hasta que haga los botones Flipa Flipa, flipa Espérate Me voy a llevar esto, ¿vale? Para que ya cuando acabe esto Sea la piedra Mucho mejor Mucho mejor Eh, ahora sí Vamos a hacer Discos de ultra 64 discos de ultra Y ahora 32 para ti Y otros 32 para ti ¡Hala! A funcionar Y ahora con esto Voy a tener 64 ultras Que ya iremos Mucho más Tranquilos Mucho más Vale, lo que voy a hacer ahora Ya que tengo tantos shulkers Voy a hacer aquí esto Esto aquí Uno, dos, tres Cuatro Hay coño En los cofres Si no los cojo Mal ¿Dónde estaban? En la madera Ahí ¿Era así para cambiarlo? Sí Amarillo Y rojo ¡Hala! Las cajas shulkers Me voy a llevar Todo ahí Tengo Mucho más inventario Ahora Vale, ahí ya está Haciéndose la piedra Mientras se van Haciendo aquí Los discos Perfecto Sí que podría hacer más Es verdad Sí que podría hacer más Por aquí esto Y Bueno Con esto y blanco Se podría hacer Claro Podría hacer Ahora tintes Podría hacer unos cuantos Pero tampoco es plano Tampoco me interesa tanto Con eso ya me vale Con eso me vale Puedo hacer Rosa Puedo hacer Eh Eh Verde claro Verde lima Creo que se llama ¿No? O si se hacía con otra cosa No puede ser Con el lápiz lázuli Que no tengo Por cierto Ni uno No he encontrado Aerodáctil Vamos a intentar matarlo ¡Adi! Toma Poder Z Hidrovórtice Abisal Dale bien, eh Que se acuerde Ahí, ahí, ahí Madre mía Casi lo mata Casi lo mata Casi lo mata De un ataque Así me gusta Y esto es ¡Pum! Podría tener Mega Aerodáctil Y mucha mierda Que no me interesa Ahora mismo ¡Woo! ¡Woo! Pues no sé si se ha salido Entei Tampoco me Le estoy prestando Mucha atención Hasta que no tenga Las ultras Aerodáctil Bien Y la piedra Mira que bien Que me viene esta piedra Para ponerla ahí ¿Cómo va esto? 18 Por cada lado Bueno, claro Se van igual Muy bien Pues a ver ¿Sabéis lo que tenemos que hacer? Que ya lo Eso lo haré Yo creo que para el próximo episodio Que para los que estéis en directo Va a ser después O sea, no os preocuparse por eso Pero Te quieres callar ¡Cállate! Uy, he sacado a este Bueno, pues mira Te lo han merecido ¡Cállate ya, hombre! Pesado de mierda ¡Macho! ¡Vamos, Iván! 2006 ZZ Gracias por utilizar Twitch Prime Tomado la mejor decisión posible Best decision Best decision ever Sí, señor Muchas gracias De verdad, eh Iván Ahora en serio De verdad, muchas gracias Si apoyas al canal Muchísimo Marvelous Eh... A ver Este machoque Este machoque Lo podemos intentar matar ¿O qué? Lo malo es que No tengo ningún ataque de volador Ninguno Ascuas Todavía le queda para subir de nivel Un cojón y medio No me vas a matar No sé cómo lo ves Pero matarme Lo que es matarme Ni de coña me matas Me achoque Pero ni de coña Muy borracho tienes que estar Ahora con la quemadura No Bien Dime que Ha sido buena experiencia Pero todavía no ha subido Vamos a curar La cosa es que Podría ir a mirar Alguna vez a la tienda También os digo Tendría que No todavía no Tendría que Que sin ver a entrenadores Y sin matarlos Cada vez que veo algún entrenador Que pueda matar Matarlos Y A ver si puedo comprar alguna MT de volador Torkoal Torkoal Mata a ese Torkoal Anda Bien hecho Gracias Carbón Mira Los Torkoal dan carbón Pero te quieres callar Cállate Pesado A ver cuánto le quita Está bien Está bien Vamos Ha subido a nivel 33 Gracias Y me ha dado una piedra Así me gusta Ha aparecido algo No Si señor Eh Pa 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 Vale ya tengo esto aquí Y esto ya está Perfecto 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 Pieza Pieza Pum Pum Si señor 64 Ultras Eh Esto lo guardé Aquí 64 Ultras Ya puedo atrapar Alguno Ya puedo atrapar Alguno A ver Talonflame Bueno Fletchender Evoluciona Talonflame Gracias Ahí está Fletchender Está evolucionando Bien Ojalá sea así de grande Tío Lo que voy a hacer ahora Pum Pequeño Oh dios Uy Batalonflame Me gusta Uy mira Me llevan las patingas Oh que bien Se ve todo de lujo Se ve de lujo Mírame Se ve de lujo No molesta nada Para volar Uff Que grande Que grande Que grande Yuhu Si señor Se ve mejor Madre mía Mira 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 Que bien Madre mía Que bien Madre mía Que bien Si señor Bueno Noctul Ahora ya Hasta luego ¿Dónde está Aquí Querido Larvitar Vamos a dormir Ha sido Ha salido todo A pedir de Milhouse La verdad Ha sido A pedir De Milhouse Oh dios Oh dios Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Vamos a Vamos a hacer ya una cosa Ya que estoy Vamos a ir a la tienda A ver que Que venden Que venden Que venden Pero ya de paso Dejo esto por aquí Que no me lo quiero llevar A ningún sitio Esto Vale Lo de la piedra Para hacer botones Como en el próximo episodio Vamos a hacer la mina artificial Porque la voy a hacer Eh Ya veremos A ver como Voy a dejar una Me llevo doce Aunque no va a ser mucho dinero Pero bueno Uy Y ahora voy encima What Se cambia la posición Mira que guay Un portal Se cambia la posición Depende de donde te montes Anda Mira Pues bien Ah se podía haber vendido gemas También es verdad Podía haber vendido gemas A ver Que Vendes lujo balls Tú vendes un poco Una mierda No me interesa Me interesa A ver si tienes Ventisca Veloza Cola Dragón Furia Dragón Psico Onda Ah solo vendes Esta mierda Espérate Ya que estoy Vender 300 Tengo 1121 Y Y las mejores MT Valen 13.000 Bravo Bravo Vale Vamos a Vamos a ir a casa Que por cierto Ya voy a quitar El este de aquí Lo voy a poner aquí Ahora si Casa Y ahora esto Lo subimos Así Perfecto A ver Que puedo vender Aquí no me sobra nada Aquí me sobra Una tabla Aquí me sobra Una garra afilada Aquí unas gafas De sol Aquí Tres Dos directos Tengo tres Mira 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 Que de gemas Mira Que de gemas Ahí está De ahí Las piedras No obviamente Vaya Zumo de vallas Venga Lo voy a llevármelo Los demás vallas No por si acaso Ahora Ahora me lleva encima Todo el rato Pero bueno No pasa nada Oh directos Joder Joder con los directos Siempre tengo un montón Vale De todas maneras Ahora voy a vender esto Y nos vamos a ir A otras tiendas A mirar A ver si me venden Con que sea alguna Golpe aéreo O algo de esto O ataque ala Yo que sé Aunque luego seguro Que aprende algo Aunque Me habéis dicho Que aprende pájaro osado Y no es que sea de mi agrado Pájaro osado La verdad La verdad que no A ver Gafas de sol Son 50 Garra afilada Son 1050 La garra afilada No me lo daban Los zigzagos Y los directos 1050 también Cada gema Son 100 Que bueno Mal no vendrá Los zumos son Bueno No está mal Tengo 5000 De pasta Tengo Ah es verdad Que lo dije Es verdad Que lo dije Lo de los zigzagún A ver si veo alguno Voy a quitar aquí A este repartir Ay coño No he vendido Ah la tabla No se puede vender La tabla No se puede vender Un fruto De la madre naturaleza También te digo Hace tiempo Que no veo Ningún entrenador No Si se lo voy a poner Bueno Es que me interesa Tener anfaros La verdad Voy a ponérsela Mejor aquí Sujeta esto Mientras Y tú Sujeta esto Es de tierra Te mola Es la terrax ¿No? Ah no es la trueno Bueno Te mola también Oh He visto un zigzagún Por ahí He visto un zigzagún 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 Que lo mate Que lo mate Fluffy De momento Onda voltio No tío No me Las cartas No Dame la garra afilada Hombre Que es mucho mejor Mucho más sana Mucho más de todo Bossom Bossu verde Por cierto No se si habéis dado cuenta Pero mi mejor Pokémon Ahora De nivel Digo Es Es el pajariglio Obviamente Con un poder Z El Yara 2 Pues Pues Va ahí Va un poco a tope Escaldar Y el Ekans Está que Que me quiere atacar Me quiere Atapar De Javi Sube a nivel 32 Y me dan El brazal firme Y un caramelo raro Ekans Que te pasa a ti Macho Que te pica Tío Que te pica Pokéball Vamos a intentar Atrapar a ese Ekans Vamos Vamos A la primera Así me gusta Así me gusta De este no se si sale tinte blanco Sale tinte blanco de este Tinte gris Claro De este sale blanco Voy a dar unas pocas Y Aquí Ah no Es gris Claro Es el mismo gris Ah claro El blanco sale solo con polvo de hueso Claro Lo estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Soy yo? ¿O los Pokémon en el agua son poco? Hay muy poquitos Vale Pues vamos Vámonos a otra hora Porque aquí Menuda mierda Vamos a Poblado Sabana Mira justo además En la tienda Hola ¿Qué metes tienes? Ah que vende cartas Tú vendes un montón de cosas No me interesan Pero vende No vendas cartas Eso está muy mal visto Por la sociedad Voy a quitar esto Que anda yo también Poner ahí el este Vende cartas Qué bellida de olla Hay que estar mal de la cabeza Para vender cartas Ábreme la puerta Hola ¿Qué vendes? No vendes Una mierda Tío Si yo solo quiero Una mierda De tipo volador La que sea Aldea desierto Por favor Una de meten condiciones Golpe aéreo Ahí está Ahí está Es justo lo que quería 5500 Puedo comprarla Gracias por venir ¡Hala! Toma Te voy a quitar Dan natural Si no lo de las vallas Ya está Con golpe aéreo Bueno por lo menos Ya tenemos algo Para matar Planta o bicho Bueno Planta o bicho Bien Más que nada Por la lucha Hola Creía que eras El profesor Pero no eres Es que el único Gimnasio que he visto De planta o bicho Es el de planta Que estaban al 40 y pico Fenequín Hostia Vaya esquivada Me has hecho Fenequín Fenequín Así con ese tonito Que me lo dices Onda trueno Lo que pasa es que No le he quitado Mucha vida Vamos a ver El árbitro Tenía placaje Tenía mordisco Tenía guardia baja Puedo probar Con guardia baja No me la quiero jugar La verdad que no No puedo hacerle nada No puedo hacerle nada Pues nada Ultra ball Vamos allá Venga Uno Dos Tres Ay me cago en Me cago en mi vida Pensé que estaba atrapado ya Uno Dos Tres Ah No te apetece curarte un poco Fenequín Dos Tres Maldito Fenequín Atrápese usted A lo mejor Ah Te gustan las puchabolas Te gustan las puchabolas básicas No Por cierto Que pedazo de trozo de numel No Vamos Gizzy Moikan Gracias por Utilizar tu espran Ya cuatro meses Si señor No veo Numel Ay dios Dos Tres Cuatro Vamos Mira la comparación de los numel Hostia ¿Cuál me ha atacado? No lo sé Ahora creo que me ha atacado el grande Pero no sé Prefiero no jugármela Ahora sí Es que quiero atrapar al grande Quiero atrapar al grande Ascuas Bien Ascuas le quita poquito No sé yo si me agrada mucho que le puedas quemar Pero No le quemes ¿Te parece bien? Sobre todo no le quemes en este tercer ascuas Vale Ultra ball Numel Vente para casa Que vaya pedazo de trozo de numel Vamos Numel atrapado No sé a los demás Pero a mí Me gustan grandes ¿Qué te pasa numel? Qué pesado eres tú también Golpeareo Toma el pulco Ay Dios Qué bien Qué a gusto Qué a gusto Qué a gusto ¿Dónde guardé yo? Aquí El PC Porque vamos a poner nombres Tres motes nuevos A ver Vamos allá ¿Qué motes ponemos? ¿Qué motes ponemos? Pues mira Jizzy Moikan Que se acabe de suscribir Jizzy Este va para ti El Fennekin Va a ser Yadiel Yadiel Y el numel enorme Va a ser Endowal Endowal no tenía mote Espérate Lo he puesto pero No, no Es que ya no sé ni lo que pongo Voy a tener que hacer una lista ¿Sabes? No, no tenía Vale Perfecto Pues ahí está Solucionado Otros tres motes Por cierto ¿En qué pueblo era en el que se supone que estaba Fola? Ya no me acuerdo Oh, oh, oh Un comefuegos Un comefuegos Hola, comefuegos Lo siento Pero te voy a matar Porque necesito Del dinero Que me vas a dar ahora A base de acuacolas Te elimino el equipo entero Coffin A ver si voy a hacer pulso dragón A ver que te quita Bien Bien, bien, bien Está ahí el cacnea Que me quiere pegar ahora Colmillo hielo Ahora tomamos algo Coffin Growlit Acuacola Juan He fallado He fallado No falláis Acuacolanda Bien ahí ¿Cuánto dinero me das? Tampoco se me da muy bien 800 poké dólares Bueno No está mal No está mal Podría haber estado mejor Pero no está mal Venga, y el Fluffy Siga subiendo de nivel Vale Vámonos para casa Dormimos Y acabamos el episodio Wup Wup Ahí está A dormir A dormir A dormir Qué buena noche Pasado Gran día al de hoy Gracias Si lo estás viendo en YouTube Pásate a Twitch Pero deja tu like antes Pásate a Twitch Que lo tienes abajo en la descripción También tienes las redes sociales FreeGuardry Que me podéis seguir En Instagram O en Twitter Y nosotros ahora en directo Vamos a continuar con un próximo Así que Ya sabéis Tienes que pasarte a Twitch Nos vemos en el próximo Chao